Buenas tardes, lo primero muchas gracias de haber venido hoy a X-Arri, mi grupo de Aragón se centra en la parte de Ligor, de Arme y Aragón y nos hemos encontrado con un territorio muy rico, con muchísimas posibilidades, que sin embargo está infrautilizado, más bien las posibilidades que tiene están infrautilizadas. Aparte de todos los problemas que ya hemos hablado, los lógicos de una frontera en la que nos encontramos con que la lengua es distinta, la fiscalidad, todos los efectos jurídicos, administrativos, gubernamentales, etc., más lo que es pertinente a las empresas, nos encontramos que además por desgracia es un territorio que se encuentra realmente vivido por un muro de montañas, en los cuales las comunicaciones son muy malas, hay tres pasos fronterizos que están relativamente bien, pero a pesar de todo lo que es la comunicación física, el transporte, la accesibilidad es muy difícil. Entonces nos encontramos realmente con un territorio que no se ha comunicado mucho ni se sigue comunicando mucho físicamente porque ha sido y sigue siendo muy difícil. Entonces, nos hemos encontrado claros con los mismos problemas que los otros grupos añadidos a este que os comento ahora. Entonces, aparte de las comunicaciones restringidas por tanto los accesos, la accesibilidad en general, que no solo es física y geográfica, sino que además es pertinente a todos los demás aspectos porque nos afecta en todo lo demás, implica que no ha habido mucho desarrollo y mucho menos un desarrollo cooperativo empresarial transfronterizo a pesar de la riqueza y de las posibilidades que tenían ambas partes. Nos encontramos con una parte de la cartera de Aragón más cercana a la frontera, en la que la zona rural está muy despoblada y sigue despoblándose y sin embargo podría haber un montón de colaboraciones posibles que no se han desarrollado hasta ahora para poder tener una economía un poco más fuerte, empresas, innovación, empleo, etcétera, que no se ha desarrollado. Por tanto, zonas que se están despoblando, fuga de talentos obviamente que en vez de mirar hacia el norte desde la parte de Aragón piensan que igual se tienen que ir a Zaragoza, Pamplona, Madrid, o X, para poder desarrollarse, trabajar o desarrollar el proyecto. Hay un desconocimiento del otro lado, por lo que hemos hablado, por todas las dificultades, más por la parte de las comunicaciones, perdón, y por tanto no hay desarrollo cooperativo transfronterizo, realmente es casi inexistente, por lo que hemos descubierto ahora. Entonces falta el conflicto del otro lado y también de alguna manera una falta de voluntad por todas las dificultades que se han ido encontrando. Por tanto, como propuesta, para intentar resolver, por lo menos mejorar todo ello, hemos pensado en acciones que podrían asentar la población en el territorio, mejorando la calidad de vida con una visión de territorio completo, o sea, una visión de ambos lados de la frontera, de ambos lados de la nube y que sea abierta, que sea abierta en todos los sentidos, provocando la colaboración empresarial transfronteriza y las iniciativas innovadoras en transfronterizo siempre. Pero no solo de mercado, que no sean siempre soluciones de empresa o que se transformen en monetarios, sino también en lo que se refiere a los servicios, sea salud, etcétera, compartir recursos, en resumo. Compartiendo información, cultura, socializando y provocando la interacción. Para llegar a todo ello hemos definido varias acciones y querríamos empezar, en vez de lanzarnos a lo loco a hacer cosas tal cual, a hacer un inventario de recursos porque estos son muchos. Entonces inventarios de empresas existentes, acompañamiento a las empresas nuevas o a las existentes para hacer una mejora, qué hay de financiación hacia estas empresas nuevas o existentes y qué hay en lo que se refiere a educación, de cooperación transfronteriza y educación en empresa, o sea, para incentivar el espíritu empresarial, seguido obviamente de la educación bilingüe. Hay que decir que eso ya existe, pero no funciona mucho, según tenemos testimonio. Hay ciertos liceos que tienen educación bilingüe pero entonces se traduce muy poco después, sino bajo mayor de otros proyectos. Querríamos proporcionar también un intercambio de estudiantes, pero igual reenjojarlo, por cierto, también existe, da ciertos resultados, pero podría mejorarse. Y según han propuesto por aquí, los estudiantes emprendedores que hacen ver qué iniciativas aportan, qué iniciativas traen y ver si esas se pueden llevar a cabo. Siempre pensando de una manera transparente, dice ver qué puede haber con el otro lado de la MUA para poder complementar eso que nos trae. Como me pasa a mí y a mucha gente que está aquí, no sabemos a dónde dirigirnos a la hora de hacer los papeles. Yo quiero hacer un proyecto en el otro lado de la MUA, ¿qué hago? ¿Con qué me encuentro? Cuando los mercados son distintos, jurídicamente es distinto, la administración, la fiscalía, todo. Nos gustaría proponer la formación de agencias, homologadas de alguna manera, que puedan gestionar el papel de ambos lados de la MUA. Seguramente, sería muy deseable un espacio físico, además de virtual, en el que pudiéramos provocar la cooperación empresarial, provocar el nacimiento de proyectos. Como he dicho, esto no solo sería un espacio físico, porque el físico sí queda de sí, por supuesto, lo personal, pero también que sea virtual, que sea muy fácil a cualquiera, a quien no le sea fácil. Pasar al otro lado, poderse conectar y ver qué se está cogiendo y qué podría hacerse. Seguido, lo lógico, un website de una lista de todas las empresas que han borrándose de la MUA, con un mapping sectorial para provocar la complementariedad, si yo estoy buscando un proyecto X, qué estatal podría ayudar para desarrollarse, qué empresa consolidada, o qué inversor, o qué financiero lo que fuera. Además, uno observa el periodo de empleo, que además del análisis lógico, de ver cómo va el empleo, no sé por dónde habría que dirigirse, que pudiera provocar, fomentar y dirigir una movilidad laboral de la gente de los dos lados de la MUA. La gente de los bancos nos ha propuesto que podría formar, si sería deseable, formar una entidad de estudio de viabilidad financiera de los proyectos empresariales. De los dos lados de la MUA, con un banco detrás, posiblemente, pero también con una bolsa de inversores y financieros, para intentar sacar todos los proyectos que sean guiables y deseables de una forma transfronteriza. Seguramente, habría que revisar y reorientar los ordenamientos, porque hay muchos ordenamientos que se hacen igual, pues, con, qué sé, Satien de Gallego, con Colonia en Alemania. Bueno, eso es muy interesante, pero a la hora de fomentar lo que es cooperación transfronteriza y otro tipo de cooperación, no solo empresarial, deberíamos reorientar esos ordenamientos hacia pueblos más cercanos, valles más cercanos, zonas, hacia la economía, la empresa, la cooperación y la cultura. Y, por último, dado que las comunicaciones físicas, que sean carretera, ferrocarril, etc., son relativamente difíciles, además de limitadas, nos gustaría, de alguna manera, provocar un servicio público de transporte, en el que podría, para empezar, alinearse los transportes, o sea, el que llega de uno de la frontera que realmente pueda acoplarse al que sigue, al norte o al sur, o bueno, horizontalmente, seguidamente, que se pudiera utilizar la misma tarjeta de transporte y por qué no un solo servicio transfronterizo. Y, en lo que se refiere a las alianzas, creo que es bastante obvio, la comunidad de trabajo de los diseños, asociaciones, tipo empresa, etc., turismo, lo que sea, el tejido social, no hay que olvidar, por supuesto, las asociaciones de tejido social, administración competente en la materia que vayamos a tratar, empresas dinamizadoras, bancos, inversores y, por supuesto, ya lo que es educación, escuela, visión, universidad, viveros e incubadoras. Y esto es todo por nuestra parte. Gracias. Bueno, en nuestro grupo, para seguir, sobre la parte de diagnóstico, creo que estamos en sintonía con las cosas que se han dicho ahora, cultura, escucha, no, perdón, cultura, educación, idiomas, etc., son obstáculos, barreras. Otra cosa, perdón, que también se ha dicho, que he oído también aquí en las presentaciones, que las mugas, las fronteras, sobre todo están en las cabezas. Aunque haya fronteras culturales, lingüísticas, ilegales, etc., es una cuestión de hacer evolucionar un poco la mirada de la gente y hacia esta cuestión al aire. Sin embargo, pensamos que el porvenir transfronterizo es incontrolable. No podemos imaginar un país vasco para lo que nos preocupe en este grupo, por lo menos, continuando diez años, quince años en adelante, con sus fronteras, con las mismas actitudes de las personas. Otra idea, también, que tiene que ver con la cabeza o el cerebro de la gente, es también que se necesitaría, para ver estas experiencias desarrollarse, pues, necesitaría una… o guás, 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 ganas de hacer cosas, ganas de hacer cosas con el otro lado, que igual en la configuración actual no es tan presente en la cabeza de la gente que vive en estas zonas transfronterizas. Otra cosa, también, es la voluntad, independientemente del cárcel transfronterizo, de lanzarse en el emprendimiento. Y eso, la constatación que se hace, es que en Igualde se está bajando, de manera muy significativa, la predisposición de la juventud se enlaza en aventuras de creación de empresa propia, de iniciativas propias. Cuando nos parece, también, que en Iparalea es el contrario, que hoy en día en Iparalea hay mucho más jóvenes preparados para lanzarse en el emprendimiento que hace 10 o 15 años. Entonces, había que encontrar las maneras de crear condiciones, tenemos elementos de solución para todo eso. La segunda parte de la reflexión también es decir que estamos hablando de mundos diferentes, no es una problemática unificada, hay varias distensiones que se pueden hacer en varios ejes y que pedirán seguramente soluciones y propuestas diferentes. Una es, por lo menos esto, está bastante sensible desde Iparalea y igual desde Navarra, igual un poco menos desde la Comunidad Autónoma. Es la diferencia que hacemos nosotros, muy neta, en altura, entre el base real de las zonas rurales y las zonas urbanas. Para nosotros está cada vez más claro que sin emprendimiento y sin innovación las zonas rurales se mueren en los 10 años que viene. Entonces, es incontornable, no hay dirección, tenemos que ir hacia más emprendimiento, hacia más iniciativas. Pensamos que en la parte urbana es menos agudo que en las zonas rurales, pero para estas es absolutamente necesario ir hacia emprendimiento innovador y respetuoso del territorio, estando entonces en ideas de economía, de desarrollo sostenible, etc. Después, un poco relacionado a eso, también hacemos mucha diferencia entre sectores como la alimentación, la producción de alimentos por los campesinos, los ganaderos, etc. y la industria rural, la industria del metal o la industria relacionada a la promoción o a la agronautica. Nos parece que en estos dos tipos de sectores la cuestión del emprendimiento se caracteriza de manera diferente. en las dos cosas, entonces, también necesitarán seguramente aproximaciones diferentes para cada caso. La otra idea que también veo un poco todo el contexto y todavía el contexto y el diagnóstico es la idea que probablemente estamos andando hacia una economía actual donde se van a coexistir en relación, no separados, pero en relación, una parte basada en el principio de proximidad, de producción local, de consumo local, en relación entonces a una economía endogénea, por un lado, y por otro lado evidentemente la economía mundializada en la cual están metidas muchas de nuestras empresas, va a continuar, va a perturbar. Entonces una cosa será gestionar un poco la relación entre estas dos fuerzas un poco opuestas también. Y evidentemente nos parece que la problemática del emprendimiento es muy diferente en el sector blando, un poco local, un poco local, etc. que en el sector industrial más clásico. Bueno, ahora tu diagnóstico de todo el resto ha sido dicho por las compañeras de antes, y entonces en términos de propuestas, pues nos parece que hay que crear un dispositivo transfronterizo. Ha pasado la idea de una agencia, de los términos de una agencia del emprendimiento transfronterizo, pero la idea de que útiles específicos son necesarios, es una idea compartida en la mesa. También la importancia de lo que estamos haciendo hoy, de los think tanks, y además, una historia de manejar ideas y de confrontar puntos de vista, sabiendo que las ideas no están preparadas para salir de los cerebros, sino que las ideas se enriquecen y se construyen precisamente en el momento cuando estamos discutiendo. Eso es el efecto de la inteligencia colectiva, es lo que se llama inteligencia colectiva, que es que cuando somos cinco personas trabajando, pues somos mucho más inteligentes que cinco personas que trabajan cada una en su oficina. y entonces este ejercicio de trabajar sobre el futuro por medio del think tank, parece también una cosa muy importante. Otra idea que seguramente tendrá más cuerpo en el medio rural, pero es la importancia de la euskera. Hemos dicho en varias ocasiones que no había que folclorizar que euskera, que euskera es una lengua, una herramienta iba a decir, pero una lengua no es una simple herramienta, es mucho más que eso. Pero otro, muy capaz, una lengua muy abierta y muy capaz de sostener todo tipo de discusión, todo tipo de conceptualización y de compartir cosas, etc. Entonces, en nuestras reflexiones, pues darle a euskera la plaza o el rango que merece. Después, pues también hemos hablado de la información, hemos hablado completamente de web, de soluciones, para saber un poco fácilmente qué es lo que ocurre en el mundo empresarial en los dos lados de la frontera. Hemos hablado también de dentro de esta agencia, había muchas cosas, entonces una es la parte informativa que he dicho ahora. Otra sería, cosa que también se ha dicho antes, una consultoría específica, especializada en asuntos de creación de empresas transfronterizadas. Otra cosa es, como decía un poco antes, que sea un lugar también de design thinking, pensando que las ideas innovadoras tampoco salen todas solitas de las cabezas, salen con procesos de mayóptica y también saber de confrontación de ideas, de confrontación de puntos de vista diferentes. Y sabemos muy bien que los entornos innovadores son los entornos en los cuales hay mucha gente de muchas diferencias. Y son capaces de sus diferencias de sacar riqueza nueva. Un dispositivo entonces de design thinking para sacar ideas nuevas de desarrollo y después detrás de eso un dispositivo de incubación para ayudar a los portadores de estos proyectos a desarrollar su iniciativa y transformarla, si es posible, en empresa o por lo menos en actividad, puede ser en el marco asociativo también, pero que pase a un estadio de desarrollo regular y fuerte. La otra idea es la idea de coordenar, porque dispositivos de este tipo hay en los dos lados de la frontera. Entonces nuestra idea es decir por qué ISEA, STIA y DICOMP no se pondrían juntos para intentar crear o dar luz a un proceso de incubación transfronteriza. Sería una idea que nos gustaría trabajar. Entonces sería trabajar también en red entre las estructuras existentes y así somos capaces de llevar una promoción de creadores que sean en proyectos transfronterizados. Y la última cosa es la juventud, que no es la última cosa de mis prioridades, pero sí en mi discurso. Los jóvenes, pero hay muchas cosas que deberíamos hacer a nivel de la educación. A nivel de la educación, primero, a intentar entrar en este gusano del emprendimiento en las cabecitas de los jóvenes y del gusano del gusano del gusano del campo transfronterizo. Intentar de hacerles, también organizar tanto a nivel universitario como a nivel de formación profesional. Igual a nivel de educación básica también, no sé, no hemos entrado en detalles, pero organizar unas cosas orientadas a emprendimiento y otras cosas orientadas a movilidad transfronteriza. Organizando y expandir prácticas, ¿cómo es? Estancias de un lado al otro. Intentando que en estas estancias se puedan discutir, se puedan sugerir a estos jóvenes, a ver si no tendrían algunas ideas de hacer cosas en los miles que van a moverse. Igual saldrán algunos. Y nada más. Gracias. A ver... En el Grupo 4 hemos definido primeramente los problemas, los obstáculos, que existían para la creación de empresas y empendaje más fronterizo. Y bueno, han salido muchos, muchos han repetido ya en los grupos precedentes, pero bueno, por ir brevemente, ya me pertenerán los del grupo, que seguro que me he como alguno, pero bueno, esto va un poquito así rápido. Bien, barreras, barreras, tanto políticas como legales, y también culturales y sobre todo lingüísticas, es lo que se ha señalado con mucho énfasis. En relación con lo anterior, se hace hincapié también en que las relaciones naturales comerciales que se han dado tradicionalmente, se han roto muchas veces por la intervención política, y eso provoca una falta de colaboración entre las distintas entidades públicas, y además se ha hecho también un poco hincapié en que la administración en general es bastante conservadora, y no se enveje un poco en temas de innovación o de colaboración con otras instituciones. Se ha incidido mucho también en el gran desconocimiento mutuo entre los territorios, y lo que es peor, la falta de curiosidad. No conocemos el territorio dado, pero es que además muchas veces ni nos interesa, y eso es bastante grave. En el mundo empresarial se ha reseñado la falta de iniciativa privada y de cooperación, y también un desconocimiento, una vez más el desconocimiento, por parte de las empresas, de las iniciativas existentes ya, en ese sentido. También se subraya más falta de identidad nacional, de alguna manera, nacional entendido no como España o Francia, sino nacional, un poco entre comillas. También se ha hablado de la dificultad relacionada con la normativa, y la diferencia de legislación y de gestión, y sobre todo hemos hablado mucho del ámbito educativo. Del ámbito educativo, en relación, por ejemplo, a las universidades, que hay muchísimas dificultades a la hora de convalidación de títulos, o de relación entre estudiantes y diferentes universidades. Se ha hecho también mucho hincapié en el tema de las relaciones entre los jóvenes, porque pensamos que los jóvenes, aunque estemos también en este caso mencionándonos en el último lugar, son de los primeros que tenemos que tener en cuenta. Y también se ha mencionado entre los obstáculos el miedo a las nuevas ideas. Después, nos hemos ido un poquito a las soluciones, las soluciones globales o generales a todos estos obstáculos y problemas que habíamos identificado. Aquí, bueno, se ha dado como solución una mayor claridad de la visión territorial, que se debería exigir a las instituciones, y en plantear acciones a partir de necesidades e ilusiones. Y una manera de aprovechar los contextos existentes y de crearlos nuevos. También se ha mencionado como solución el impulsar acciones de conocimiento como instrumento de innovación y de procesos, incorporando la visión de los jóvenes y remarcando los aspectos que nos unen por encima de los que nos separan. También hemos hablado de buscar el desarrollo del territorio consolidando un poco el tema de la famosa Euroregión, que más allá del nombre que está un poquito ya marido, pues se habíamos consolidado en seguir. También se ha hablado, esto ya es más complicado, pero bueno, se ha hablado también de una legislación unificada, de una administración única incluso. Bueno, nos hemos puesto a soñar. Cuantas soluciones a los problemas, pues a lo grande. También hemos hablado de generar a nivel del país, y a nivel de organizaciones e empresas. También hemos hablado de que debería un poco unirlo a la problemática del desconocimiento, unirlo de dinámicas para el conocimiento, y un diagnóstico de los diferentes territorios para visibilizar de alguna manera las necesidades de todos ellos. También pensamos que podría ser interesante el aumento de las soberanías tanto alimentaria como energética para el desarrollo de la región común, y generar espacios de encuentro y combinación. En base a todo esto, lo que nos hemos puesto ha sido a pensar en acciones concretas, y aquí, bueno, hemos diferenciado de alguna manera las que son a corto o medio plazo y las que son a largo plazo. Voy a mencionar primero las de largo plazo, porque aunque se llama largo plazo, creo que son la base un poco de las futuras instituciones o acciones ineseables. Aquí reina, ante todo, la educación. Deberíamos integrar en el currículum escolar el conocimiento mutuo de las opciones coordinantes, formación en idiomas, los intercambios de niños y jóvenes, para que de alguna manera esos niños y jóvenes, cuando sean mayores, sean natural relacionarse con los de la opción de al lado, los de la provincia de al lado, en vez de tener que irse a Finlandia o a Marruecos. Y también, incentivar los intercambios de proximidad, tanto de empresas como de suerte. Y a corto plazo, pues, bueno, aquí tenemos una serie de ideas y acciones concretas, por ejemplo, unido a lo que han dicho mis compañeros, pues la creación de una plataforma a nivel transfrontalizo en el que se incluiría, pues, una vez más, lo que hemos mencionado, pues, información, proyectos, intercambios, los niveles empresariales, mencionábamos la necesidad de hacer un catálogo de empresas y una creación de una especie de catálogo también de oportunidades de negocio conjuntas. También estábamos hablando de generar, precisamente, gracias a esa plataforma, un intercambio de experiencias entre empresas para termos prácticos y concretos. Relacionado también, comentábamos la necesidad de realizar un diagnóstico de esas experiencias y de proyectos exitosos para conocer qué experiencias se han realizado, en qué situaciones están actualmente, que han podido ser exitosas, pero con las razones X se han agarrado. Y si, en el caso de que hayan sido exitosas y se hayan acabado, intentar recuperarlas. Ahora hemos hablado de la necesidad de una marca común, una marca común que genere cohesión, infusión y identidad, y que esté vinculada a la ecología, a la salud, a la solidaridad, a la sostenibilidad y a la economía circular, entre todos los aspectos. También se ha hablado mucho de una acción que sería poner en valor, esto ya, la verdad es que lo he entendido, pero no sé muy bien cómo sería aplicable, poner en valor la calidad de las empresas, de los trabajadores, mejor dicho, de las empresas de esta región nuestra, sobre todo las que están incluidas en grandes multinacionales, no sé, puesto el ejemplo de la Volkswagen o de la Mercedes, que a nivel internacional están muy valorados los trabajos organizados en estas empresas, aunque estén dentro de una gran inmobiliaria nacional. Un poco reivindicar el buen hacer de las empresas y de los trabajadores de aquí. También, bueno, esto, no sé, lo he puesto a corto plazo, pero a lo mejor debería ponerlo a largo, el transporte y la comunicación. El transporte y la comunicación en esta región, en esta tercera, muchas veces se lleva a la orografía, propiamente, pero es muy complicada, es muy complicada y deberíamos hacer algo, debería hacer algo para facilitarla. Me refiero a transporte y comunicación, tanto de personas como de mercancías. Y los dos últimos ya serían, bueno, el tema del idioma o de los idiomas, bueno, pensamos que una solución para el problema que se nos plantea para trabajar de manera transfronterita es el idioma, los idiomas, bueno, pues deberíamos aplicar los anunciamientos en la industria 4.0 y aplicarlas tanto en el estudio como en la producción, en los idiomas y en la calidad aumentada y las formas de aprender también de los idiomas. Y como último punto ya para terminar, hemos hablado de la importancia de los nuevos ámbitos de interés en las industrias, que serían las industrias culturales creativas y el deporte, las industrias deportivas, como el valor transversal que nos tiene a todos. Bueno, pues ya hemos oído y escuchado los resultados, de que además hay muchas cosas similares en los cuatro puntos y también diferenciarse, quiere decir que todo el mundo no funciona igual, que un trabajo colectivo, oye, va a tomar una ruta y el otro de al lado, pues otra ruta y bueno, van a llegar al mismo punto. Y eso también es riqueza. A ver si tenéis una intervención, otra preguntita, pero vamos a terminar rápidamente. Les recuerdo que dentro de vuestro Cosa Verde hay un cuestionario de satisfacción en relación al diario, entonces si podéis tomar un minuto para rellenarlo, se ve a ver. ¿Alguna intervención de vuestra parte? ¿No? Usted no verás. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos ya. Buenas noches. Gracias, Buenas noches. Gracias. Buenas noches. ¡Aberanche en San Feliz! Porque nos va a hacer un minuto para que no necesite usted. ¡Aberanche en San Feliz! ¡Usted no es tan bien! ¡Puedo decir que va a ser un gran consejo sugerencia concreto donde está datando quebtamos hacerse el día que nos da un día y si nos da un día y el público que se ha escuchado en la política y la gente que propuso en la vida y la gente que nos ha enseñado 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 en video, en el asfalto. Ahora, este es el despo, esta es el despegación.